Andrés Méndez Tienes olor a tatu, vamos No mamá, da, estamos comiendo Amor, ¿dónde estás? Mi vida Sentate que yo te enfrié la leche Se van y los dos a dormir la siesta, ¿por qué? ¿Yo? ¿Por qué? ¡Porque lo estoy diciendo yo! Vos te llamás Andrés ¿Cómo sabés eso? Yo sé muchas cosas Soy como Dios ¡Bástenle el auto! ¡Bastá del auto! ¡Existí! No te asustes, soy yo No sé si te voy a volver, mirá Sí Vos lo soñaste No, no lo soñé, vos estabas No, yo dormí toda la noche Sí, que me tapaste la boca, ¿no te acordás? Justo con nosotros Justo solo o las sentetas Insmade Más besos Sn TB Pluido Prueba Típico Más Humanos Gracias.